Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la asistencia, por su interés en nuestro trabajo. Como se ha dicho, hoy voy a hablar un poco sobre lo que es el alemán con fines específicos, más concretamente sobre la percepción del estudiantado que hemos recibido sobre una intervención didáctica que hicimos, que es concretamente el aprendizaje de vocabulario a través de una aplicación. Tengo que adelantar, esto forma parte de un proyecto de innovación que hicimos entre varios profesores y profesoras durante los años 2022 y 2023, pero aquí solamente puedo, obviamente, presentar una pequeña parte de todos los resultados. Bueno, aquí vemos la hoja de ruta, primero una pequeña introducción, luego les voy a presentar la intervención didáctica y acabo con las conclusiones. Bien, porque ya les adelanté antes que eso se trata del aprendizaje de vocabulario, estamos hablando del alemán con fines específicos. ¿Por qué tanta importancia en el aprendizaje? Pues yo creo que es hasta cierto punto lógico que nos hace falta un cierto nivel de vocabulario para un dominio en una lengua extranjera. Al mismo tiempo sabemos, y así se consta en la literatura, que a los estudiantes les suele costar y no suelen llegar a un nivel suficiente para desarrollarse en el idioma. Al mismo tiempo hay una cierta discusión a nivel teórico, se comparan, por ejemplo, lo que es el aprendizaje intencional versus incidental, cuál es mejor, ventajas, desventajas, etc. Entonces, queríamos entrar un poco en lo que es el aprendizaje de vocabulario y por otra parte, por qué es importante saber lo que piensan los estudiantes sobre la intervención didáctica. Pues sabemos que los estudiantes tienen sus propias creencias, su percepción de una herramienta u otra y eso es importante porque les influye a la hora de aprender en su proceso de aprendizaje. Puede haber creencias erróneas, puede haber un cierto rechazo y obviamente esto a la hora de implicar una herramienta pues es un obstáculo. Entonces, es importante saber lo que realmente piensan o cómo perciben los estudiantes la herramienta que se pretende introducir. Bien, entonces, lo que decía, estamos a lo largo de un semestre intentando que los estudiantes aprendan el vocabulario y eso de forma autónoma fuera el horario de clase, porque también vemos en clase tenemos poco tiempo de tratar estas cosas y luego al final de la intervención, pues a través de una encuesta vamos a recabar datos sobre la percepción. Bien, un poco sobre el contexto y los participantes, yo creo que esto es bastante similar en las distintas facultades y las universidades. La asignatura es el alemán para el ámbito comercial, uno, los estudiantes no tienen nivel de alemán previo y bueno, son 26 participantes, es el tercer curso, etc. Aquí lo tenéis un poco para ubicar el contexto de la intervención. La aplicación, perdón, la intervención que hemos usado se llama Leo. Leo no es otra cosa que aquí se ve que un diccionario online y los estudiantes a lo largo de las distintas unidades didácticas lo que hacen es buscar la palabra. Aquí tenemos el ejemplo de trabajar y esto sería en Almanarbeiten y buscan esta manera todo el vocabulario que les parece interesante o necesario y lo guardan, hacen clic aquí en el simbolito ese y lo guardan en una lista personalizada. Entonces cada uno tiene al final de X tiempo una lista más o menos larga, pero es individualizado. Bien, ¿qué hacen con esta lista? Pues la propia aplicación les ofrece una serie de tareas de juegos que pueden, por ejemplo, ser dictado. Tienen que escribir la palabra que escuchan o juegos como Memory, una ensalada de letras, les da el programa la palabra y tienen que ordenarlo. Es decir, aquí tenemos 12 distintas formas de repasar, memorizar el vocabulario. Es un aprendizaje en este caso intencional. La única finalidad que tiene es memorizar. No lo usan en ningún contexto comunicativo. Bien, entonces esto es lo que hacen en casa. Luego lo que tienen que hacer es mandarme las estadísticas que también produce la aplicación para que yo tenga un cierto control de lo que están haciendo o lo que no están haciendo. También para asesorarles, intentan más este ejercicio, intentan hacer otras palabras, etc. Bueno, eso es la intervención. Bien, al final del semestre hacemos una encuesta. Vemos aquí que tenemos 10 ítems con una serie de sub-ítems. No voy a tener tiempo de entrar en todo, pero en azul tenemos un poco lo que quería comentar a continuación. Bien, por una parte, en una escala de 0 a 10, tenemos aquí a la izquierda, en los primeros dos ítems tenemos una evaluación muy alta, es decir, muy positiva. El ítem 3.5 es el ítem que representa, según la percepción del estudiantado, la mejor forma de aprender el vocabulario es la memorización. O sea, no leer textos ni escribir, sino memorizar el vocabulario de forma aislada. Aquí nos dan una muy alta valoración. En el ítem 5, la pregunta o la cuestión era de valorar la eficacia de la aplicación concreta, esta, la de Leo que acabo de presentar. Y aquí otra vez tenemos valores muy altos, 9 en la mediana. Es decir, ellos perciben que les sirve para algo. Lo cual tiene cierta importancia en función de lo que hemos dicho antes. Si el alumnado o el estudiantado rechaza una herramienta, difícilmente va a poder aprovecharlo para aprender. En cambio, y eso me parece un dato muy curioso, en el ítem 6, la pregunta era si habían usado una aplicación antes con estos fines, es decir, para aprender el vocabulario. Y la gran mayoría nos dice que no. Y estamos siempre hablando de los nativos digitales y que ellos saben mejor que nosotros lo que hay y lo que no hay, pero no es el caso. A veces hay que ubicarles y explicarles que hay instrumentos y cómo habrán que usarlo de manera eficaz. Es decir, esto aquí ve una implicación didáctica directa para nosotros. Luego, para acabar, en el ítem 9 preguntamos si tienen preferencia de aprender el vocabulario de otra manera. Vemos que son valores bajos, pero tampoco tan bajos como para explicarlo con esos valores aquí tan altos. Por un lado nos dicen que es la mejor forma, es memorizar, la aplicación es muy eficaz, pero hay algunos que nos dicen que me hubiera preferido aprender el vocabulario de otra manera. Entonces, ahí es una cuestión y en estudios futuros tenemos que investigar por qué es eso. Esto abre un espacio para profundizar un poco. Bien, conclusión. Teniendo en cuenta la importancia de las creencias, yo creo que es absolutamente factible introducir una aplicación con estas características en clase, con estos fines. Grandes ventajas, similar a lo que son las flip clases, vamos ganando tiempo porque los estudiantes ya vienen mejor preparados a clase, con el vocabulario memorizado, digamos. Introducimos elementos de gamificación, esto indudablemente aumenta la motivación, y conseguimos una combinación de lo que es el aprendizaje incidental e intencional, porque al usar la aplicación es intencional 100%. Pero en clase lo que estamos haciendo es, tenemos un aprendizaje incidental a través de tareas comunicativas. Yo creo que la mejor forma de aprender no es el uno ni el otro, sino la combinación de los dos enfoques. Bien, yo creo que lo dejo aquí. Sí, sí. Bueno, un minuto. Muy bien, gracias. Sí, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Tim. Si hay alguna cuestión, pues luego habrá tiempo. Gracias. Muy bien. Gracias.